¿De qué está hecha esta pulsera? Está compuesta por dos materiales principales. La primera de ellas es el onyx negro, una piedra semipreciosa que se caracteriza por su color negro intenso y opaco, y se ha utilizado durante siglos en la fabricación de joyas, pues se le atribuyen propiedades mágicas y protectoras. En la pulsera de la imagen, el onyx negro se utiliza en forma de cuentas redondas de 4 milímetros de diámetro. Este material lo puedes encontrar en varios calibres, comenzando desde el 4, 6, 8, 10 y 12 milímetros, y se le conoce como tiras de onyx. El segundo material que podemos observar y que vemos que da mayor relevancia a la pulsera es la piedra natural turquesa. Es una piedra preciosa que se caracteriza por su color azul verdoso, que puede variar en intensidad. A este material se le atribuyen propiedades curativas y de buena suerte, y como podemos observar, al igual que el onyx, este también es el calibre número 4. Ahora hablemos de las piezas doradas que acompañan a la pieza de turquesa, y esta es la pirita, también conocida como pirita de hierro, la cual es un mineral de sulfuro de hierro natural, y al igual que las demás piedras, esta también cuenta con propiedades. Y en la pulsera podemos observar que viene en un formato cuadrado, aunque también la podemos encontrar en formatos de esfera y facetadas. Lo que no podemos observar en el diseño es el tipo de hilo que se utilizó, pero probablemente se hayan utilizado una de estas opciones. Una es el hilo elástico, que le da una flexibilidad a la pulsera. La segunda opción es el nudo corredizo, en la que se puede utilizar distintos tipos de hilo, como el hilo nylon o el hilo chino. Este método hace que el hilo se recorra y se ajuste a la muñeca de quien la esté usando. Esta pulsera está diseñada para hombres, por lo que puede ser un regalo perfecto para ellos. Y pues bueno, dime qué te parece esta información. Saludos.